bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos nuevos comprobantes de pago de distintas plataformas hemos hecho una pequeña recopilación de distintos proyectos que están siendo rentables y sobre todo son sin ningún tipo de inversión toda la información que veremos a continuación la vas a poder encontrar abajo en la descripción del vídeo para que lo tengas de forma fácil y también lo tienes a través de nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de ganar dinero en internet tienes múltiples formas todo esto está testeado y verificado por nuestro equipo tienes las pruebas de pago y demás y tienes la garantía de que estas plataformas son 100% seguras también tienes muchas más opciones en el apartado de blog tenemos muchas muchas alternativas y también en criptomonedas gratis tendrás muchas más opciones para ganar sin ningún tipo de inversión y bien la primera plataforma que te traemos hoy se llama verse llevamos más de un año utilizando esta plataforma de hecho somos embajadores es una empresa que está afincada en barcelona puedes encontrar toda la información legal sobre esta empresa y básicamente actúa como un vizum este vizum nos da muchas más opciones que el vizum tradicional entre bancos ya que desde esta aplicación podemos crear grupos podemos crear eventos y podemos hacer un sinfín de acciones pues bien verse está regalando 5 euros de forma totalmente gratis por realizar una serie de pasos muy sencillos estos 5 euros los podemos transferir a nuestro banco de forma automática es instantáneo y podemos gastarlos para lo que nosotros queramos los pasos que debemos seguir para poder llevarnos estos 5 euros son muy fáciles los tenemos de forma detallada en la página web de chadoshifactory.com y también tienes el vídeo que te estará saltando por aquí arriba básicamente lo que debemos hacer para participar simplemente es descargar la aplicación con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo a continuación validar nuestro número de teléfono nuestro dni y en la sección de promociones introducir el código que te estará apareciendo en pantalla a continuación debemos fondear nuestra cuenta es decir hacer un depósito de 5 euros y mandarlos a alguien que tenga la aplicación acto seguido nos llegarán estos 5 euros de recompensa y podremos retirar los 10 euros que tenemos en total dentro de la aplicación si no conoces a nadie que tenga la aplicación me los puedes mandar y te los devolveré instantáneamente y ambos nos beneficiaremos de esta promoción ya que nos llegarán 5 euros a cada uno para encontrarme lo puedes hacer a través de telegram tienes el grupo y el canal y también tienes mi usuario de telegram que te estará apareciendo en pantalla o tendrás abajo en la descripción del vídeo y en nuestro grupo y canal vamos compartiendo toda esta información para ganar distintas criptomonedas y también este tipo de aplicaciones para ganar euros de forma rápida y directa aquí tienes la prueba de pago del último mes que nos dieron 89 euros por utilizar verse te animo a que la pruebes personalmente es una de mis preferidas y vamos a seguir utilizándola y compartiendo esta información a través de telegram te animo a que te suscribas tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo la segunda aplicación que te traemos hoy es tiktok aunque parezca una locura pero tiktok está pagando simplemente por crearte una cuenta hemos hecho hoy mismo el retiro y nos ha llegado perfectamente a nuestra cuenta de paypal en este caso debemos crear nuestra cuenta a través de nuestro teléfono inteligente es realmente muy fácil no nos pide ningún tipo de verificación que hice únicamente nos pide un correo electrónico y un número de teléfono automáticamente nos van a dar 6 euros simplemente por crearnos nuestra cuenta estos 6 euros son completamente retirables lo vamos a ver a continuación y aquí en telegram tienes la promoción que compartimos de obtener 6 euros por cada amigo que invites es que además de los 6 que te puedes llevar por crear la cuenta invitando a tus colegas te vas a llevar otros 6 euros por cada uno de ellos brutal la verdad es que no me esperaba esta promoción por parte de tiktok pero me ha parecido genial nos va a tocar hacernos tiktokers tendremos que empezar a subir vídeos a tiktok pero bueno en cualquier caso es realmente muy fácil puede que tarden unas 24 horas aproximadamente en depositarte estos puntos que puedes canjear por euros directamente pero no te desesperes simplemente créala verifica tu número de teléfono y verifica tu correo electrónico y lo tendrás listo para retirar nosotros hemos optado por la opción de paypal y aquí lo tienes hemos retirado 15 euros de forma totalmente gratis el proceso de retiro es muy fácil como puedes ver tienes la opción de los puntos simplemente entramos aquí y nos da diferentes cantidades de retiro en este caso nosotros tenemos 19 euros y seleccionamos la de 15 que es el máximo que nos deja a continuación nos da las dos opciones a través de transferencia bancaria o de paypal nosotros lo hemos hecho por paypal ya que generalmente es mucho más rápido nos pregunta si somos mayores de 18 años le decimos que sí y a continuación debemos vincular nuestra cuenta de tiktok con paypal le damos a vincular ahora y a continuación nos pedirá que introduzcamos nuestros datos de paypal nuestra dirección de correo electrónico vinculada a paypal y a continuación la contraseña para poder iniciar sesión así que nada introducimos nuestros datos a continuación nos pedirá aceptar y continuar le damos a aceptar y por último nos volverá a pedir la cantidad que deseamos retirar en este caso le hemos dicho que 15 euros que es el máximo que nos deja le damos a continuar retirar ahora y confirmar retirada automáticamente podemos ver que nos dice que dentro de uno a tres días laborales tendremos el saldo en nuestra cuenta pero como puedes observar ha sido instantáneo y en nuestra cuenta de paypal ya tenemos estos 15 euros como puedes ver es muy fácil muy rápido y además sin ningún tipo de inversión tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo para que puedas acceder de una forma cómoda y rápida antes de pasar a ver la siguiente plataforma te animo a que si te gusta y te sirve el contenido que estás viendo y sobre todo si quieres más oportunidades para ganar criptomonedas o dinero online sin ningún tipo de inversión te dejes un buen like te suscribas y actives la campana de notificaciones ya que con este pequeño acto a nosotros nos vas a ayudar muchísimo a poder seguir creando y compartiendo este tipo de información bien y la siguiente plataforma que te traemos es la de publish 0x en la cual puedes obtener recompensas simplemente por leer contenido o por subir tu propio contenido este contenido generalmente es en formato de post es decir tipo blog aunque podrías añadir vídeos y no hay ningún tipo de límite si quieres aprender en mayor profundidad cómo funciona te estará saltando por aquí arriba un vídeo que hicimos hace unos meses en el cual te explicamos cómo puedes crear tu cuenta y cuáles son las principales ventajas y características que nos ofrece publish 0x pero básicamente para resumírtelo realmente funciona muy fácil seleccionamos uno de estos artículos debemos leerlo o simplemente hacer scroll hasta la parte inferior y aquí abajo tenemos un botón de like o dislike generalmente si me gusta el artículo siempre le doy like si no te gusta puedes darle dislike esto ya depende de ti y aquí abajo tenemos esta pequeña barra en la cual decidiremos cuál es el porcentaje de beneficio que obtendrá el autor o el que obtendremos nosotros simplemente si lo giramos a la izquierda podemos ver que el autor recibirá un 20% y el 80% restante de la recompensa la recibiremos nosotros le damos a la pestaña de tip y directamente se sumará a nuestro balance en este caso se ha sumado la criptomoneda y farm tenemos varias criptomonedas que podemos retirar que es lo que vamos a ver a continuación y en este caso tienen un acuerdo con el exchange de q coin si vamos al dashboard podemos ver los retiros que hemos realizado que de hecho hemos retirado casi 30 dólares en la criptomoneda ampl para ello simplemente vamos a payment y aquí dentro nos dará la información de lo que hemos retirado podemos ver en dashboard en payments aquí abajo deberíamos tener aquí lo tenemos el retiro de 28.9 ampl que hemos retirado al exchange de q coin ya que al tratarse de un token erc 20 en este caso q coin y public 0x tienen una especie de acuerdo de canales internos para poder retirar sin tener que pagar una comisión abusiva aunque están reduciendo bastante las comisiones en ethereum todavía son un poco caras rondan los 8 15 dólares aproximadamente pero en este caso no nos han cobrado prácticamente nada teníamos 28.9 y podemos ver que aquí en el saldo total de nuestro retiro en el exchange q coin tenemos 28.5 es decir nos han cobrado 0.3 por realizar este retiro algo realmente muy razonable muy lógico y no nos está afectando a nuestras comisiones te animo a que crees una cuenta en public 0x y empiezas a ganar estas recompensas también que lo hagas en el exchange q coin tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y especialmente en q coin además de todas las criptomonedas que nos ofrece que son muchísimas las mejores que podemos encontrar en el mercado además también tenemos en la sección de mi bono que simplemente por tener la criptomoneda nativa la kcs del exchange q coin obtendremos bonos diarios los cuales podremos intercambiar por otras criptomonedas y tendremos ciertas ventajas para poder sacar más provecho y más partido a las criptomonedas que ya tengamos próximamente realizaremos un vídeo explicando en mayor profundidad cómo funciona el exchange q coin si quieres verlo te animo a que te dejes un like y que te suscribas y actives la campana ya que de esta forma te notificará cuando subamos este vídeo la siguiente plataforma que te traemos para poder ganar criptomonedas de forma totalmente gratis es la de one play en la cual podrás ganar la criptomoneda eos simplemente jugando a distintos videojuegos son videojuegos muy divertidos muy entretenidos y además extremadamente adictivos como siempre en nuestra web satoshi factory.com en la pestaña de blog o en la pestaña de criptomonedas gratis encontrarás el artículo acerca de qué es cómo funciona y cómo puedes crear tu cuenta para empezar a recolectar estos eos tendrás también un vídeo que te estarás saltando por aquí arriba en el cual te explicamos de forma detallada cómo crear la cuenta y cómo empezar a jugar realmente es muy sencillo y empezarás a ganar esta criptomoneda de forma gratis todos los días te animo a que crees una cuenta simplemente necesitas una dirección de correo electrónico y a continuación deberás instalar una billetera es una extensión de navegador se llama wombat y es allí donde recibirás estos cobros posteriormente podrás hacer una transferencia a coinbase o a cualquier otro exchange como vamos a ver a continuación para poder intercambiar estas criptomonedas por bitcoin por ethereum o por lo que tú prefieras como puedes observar tienes distintos tipos de juegos tienes algunos para instalar directamente en el ordenador luego tienes otros que no necesitas instalarlos que son como mini juegos kick to play y también tienes otro tipo de juegos para poder instalar en tu teléfono inteligente son para sistemas android y directamente empezar a jugar y a recolectar wombats estos wombats podrás intercambiarlos por ios semanalmente ya que como puedes ver en la pestaña superior aquí arriba tenemos una pool es semanal actualmente quedan 18 horas para que repartan toda la cantidad de 2500 dólares 678 y os en total a todas las personas que están participando es decir tú vas jugando vas acumulando los wombats y una vez a la semana o cuando tú quieras ya que son acumulables simplemente te unes al pool y dependiendo del número de participantes que haya en esta semana tendremos un reparto equitativo entre todas las personas que estemos aquí dentro es realmente muy fácil directamente te lo van a pagar dentro de tu billetera de wombat que la tenemos aquí instalada como una extensión de navegador y automáticamente podremos hacer una transferencia a binance coinbase o donde nosotros queramos además de esto también tienen otras secciones nuevas como son los chianguens en los cuales competimos con distintas personas es una especie de concurso en los cuales se reparten distintas cantidades de eos para los ganadores también tenemos otra sección muy muy interesante que es la de nfts realmente esto está en la cadena de bloques de eos como ya hemos dicho y también puedes interactuar dentro de la cadena de wax ya que wax corre bajo esta misma cadena de bloques tenemos varios vídeos también en el canal y varias entradas de bloques hablando sobre los nfts de la red de eos son muy interesantes muchos de ellos están dando rentabilidades muy muy buenas y también tenemos algunos juegos que simplemente por jugar podremos ir recolectando estos nfts que posteriormente podremos intercambiar en mercados como atomic hub u otros mercados secundarios y para mostrarte el retiro si vamos a coinbase aquí puedes ver que el día 10 de julio retiramos 1.6 y os que equivalen a 6,46 dólares si vamos a la billetera de wombat aquí puedes ver el retiro que realizamos 1.6 y os muy sencillo y rápido de retirar a través de coinbase ya lo podemos intercambiar por euros por bitcoin o por lo que nosotros queramos sin ningún tipo de problema tenemos varios vídeos también explicando cómo funciona coinbase que además si eres nuevo y creas una cuenta y compras por valor superior a 100 euros te van a dar 10 euros totalmente gratis en bitcoin aunque no te pueda parecer una gran cantidad te puedo asegurar que si vamos sumando de diferentes exchange diferentes bonos de bienvenida y demás finalmente vamos acumulando cantidades bastante interesantes la siguiente plataforma que me gustaría compartir es odyssey anteriormente se llamaba library y en esta red social descentralizada podemos recibir distintas recompensas simplemente por visualizar vídeos por subir nuestros propios vídeos post fotografías o lo que se te ocurra y también por votar o porque nos voten porque aquí los likes o dislikes son tips que podemos dejar propinas a los creadores que nos gusten y además si tienes un canal de youtube con más de 500 seguidores puedes directamente transportarlo es decir volcarás todo el contenido dentro de odyssey con lo cual todo tu contenido estará respaldado en otra red social por si algún día sucede cualquier cosa con tu cuenta de youtube siempre tendrás los vídeos respaldados en odyssey en nuestro canal tenemos varios vídeos explicando cómo puedes crear tu cuenta cómo empezar a subir contenido y cómo hacer una serie de tareas muy interesantes para empezar a ganar tus primeros lbc es que también podrás intercambiar sin ningún tipo de problema te dejaré la lista por aquí arriba para que le des un vistazo que le des tu cuenta y empieces a ganar esta criptomoneda si nos fijamos en la pestaña de recompensas aquí dentro si clicamos aquí podemos ver que tenemos distintas tareas para ir reclamando distintas recompensas hace un año y medio aproximadamente que estamos dentro de esta red social anteriormente el valor de la criptomoneda lbc era bastante más pequeño con lo cual las recompensas que nos iban dando eran bastante más elevadas en número de lbc actualmente al tener un incremento en el precio evidentemente las recompensas siempre van disminuyendo de todos modos si vemos aquí las recompensas que hemos ido reclamando por invitar a personas ya que por invitar a cualquier persona nos van a dar 8 lbc siempre que la persona cumpla los requisitos legales de poder registrarse luego también tenemos recompensas diarias simplemente por ver cualquier contenido tenemos también partner de youtube ya que nuestro canal de youtube está sincronizado con odyssey y todos los meses nos dan una pequeña cantidad como puedes observar las recompensas son muchísimas todos los días prácticamente nos cae alguna pequeña recompensa tenemos más grandes tenemos más pequeñas pero al final todo suma vamos sumando de diferentes plataformas y podemos ir incrementando el número de satoshis de bitcoin que finalmente es nuestro objetivo final bien y para ir finalizando el vídeo me gustaría añadir unas aplicaciones con las cuales también tienen bonos de bienvenida muy interesantes como por ejemplo celsius network que básicamente es un banco de criptomonedas en el cual podemos realizar un préstamo o depositar nuestras criptomonedas para que otras personas cojan este tipo de préstamos y por ello recibir unas recompensas es decir unos intereses en este caso tiene una promo de bienvenida de 70 dólares en bitcoin la verdad es que no está nada nada mal recuerda que tienes en la web satoshifactory.com dentro de gana dinero en internet el artículo acerca de cómo llevarte este bono también te recomendamos la aplicación revoluz la cual está regalando 15 euros totalmente gratis por realizar unos pasos más sencillos todavía sin ningún tipo de depósito ni nada por el estilo tienes todo detallado paso a paso para que te lleves estas campañas promocionales que realmente te puedo asegurar que pagan y sobre todo que finalmente si vamos sumando diferentes aplicaciones al final nos llevamos cantidades muy interesantes de momento lo vamos a dejar aquí y como conclusión final de este tipo de aplicaciones que nos pagan en internet la verdad es que se puede ganar dinero pero hay que esforzarse es decir hay muchas aplicaciones hay que probarlas hay que testearlas y hay que comprobar ciertamente que sí que paguen que son legítimas y son legales especialmente cuando son sin ningún tipo de inversión es un poco más complejo pero te puedo asegurar que sí que hay muchas que pagan y que pagan cantidades bastante interesantes como has podido ver en este vídeo realmente tenemos bastantes más aplicaciones algunas de ellas nuevas que estamos probando y empezando a hacer pequeños retiros y otras que llevamos más tiempo utilizando este es un formato nuevo dentro del canal en el cual vamos explicando a grandes rasgos un gran número de aplicaciones o de plataformas que sí que pagan o cuál es nuestra experiencia si te gustaría que siguiéramos haciendo este tipo de vídeo te puedes dejar un comentario diciéndonos qué te ha parecido o también si tienes cualquier sugerencia por supuesto será muy apreciada y muy agradecida de momento lo vamos a dejar aquí en los próximos días seguiremos subiendo nuevos vídeos por último te animo a que participes en el sorteo de bit to me trade subimos el vídeo ayer mismo vamos a regalar 100 euros en bitcoin para dos participantes o dos ganadores y para participar realmente es muy muy fácil por último estamos realizando otro concurso en el cual regalamos 5 céntimos de bnb este concurso es mensual y para participar es muy fácil simplemente debes estar suscrito al canal darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión acerca de las plataformas que acabamos de comentar en este mismo vídeo y a final de mes realizaremos un sorteo en el vídeo de todo el mes que más comentarios tenga sortearemos estos 5 céntimos de bnb entre 5 comentarios espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto